Bueno, estamos listos, ven y saular el marco musical del maestro César Vida, Joropo, Joropo con sabor a hierbabuena y a cachapa, con carne asada. Bueno, estamos listos, ven y saular el marco musical del maestro César Vida, Joropo con sabor a hierbabuena y a cachapa, con carne asada. Bueno, estamos listos, ven y saular el marco musical del maestro César Vida, Joropo con sabor a hierbabuena y a cachapa, con carne asada. Bueno, estamos listos, ven y saular el marco musical del maestro César Vida, Joropo con sabor a hierbabuena y a cachapa, con carne asada. Bueno, estamos listos, ven y saular el marco musical del maestro César Vida, Joropo con sabor a hierbabuena y a cachapa, con carne asada. Bueno, estamos listos, ven y saular el marco musical del maestro César Vida, Joropo con sabor a hierbabuena y a cachapa, con carne asada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!